¿Qué onda amigos? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Estamos aquí en Downtown Vancouver, dando una vuelta, preparándonos para grabar algo para ustedes. Hay muchísimo tráfico, pero de verdad muchísimo tráfico. Pero ahí vamos. Sí, ahí vamos. Todo sea por los elaitavianos. ¡Ay, elaitavianos! Llevamos media hora aquí, lo hacemos por ustedes para poder enseñarles unos paisajes bellos. No, pero precioso, de verdad. Tiene pintura. Sí, cámaras. Bueno, ya les enseñé en mi foto pasada, que son diferentes colores, la verdad es. Y sin filtro, ¿eh? De hecho, lo siento, si me veo la mitad, lo que pasa es que a él le encanta la cámara. Se le complica un poco manejar. Queremos enseñarles este hermoso paisaje. Un poquito de Stanley Park. Queremos enseñarles ya en otros videos exactamente enfocarnos en el acuario, en los tótems, llevarlos, no sé, ver cómo es andar en bici aquí. Miren, de hecho, me voy a mover un poquito para que vean un poquito de la ciudad, miren. Voy a intentar acercar para que vean que sí, se ve muy padre. Miren. Aquí enfrente tenemos todo lo que es downtown Vancouver. También. Dani me encanta. Bueno, en lo que Dani está posando para ustedes. Posando. Este, no, pues queremos nada más comentarles que, bueno, queremos platicarles un poquito de cómo es vivir aquí, de que a pesar de que uno trabaja y tiene muchísimas cosas que hacer, te da tiempo de hacer hobbies, te da tiempo de, no sé. Sí, exacto, nos despertamos hoy súper temprano para trabajar y ya saben, no sé. Estamos desde las nueve de la mañana despiertos trabajando. Sí, trabajando. Pero, o sea, te da tiempo de poder trabajar, estudiar y aún así poder, no sé, hacer algo de tus actividades. Te la pasas bien, es un lugar que te da la oportunidad de venir a caminar, leer un buen libro, hacer actividades que te gustan, ir al cine. Te la pasas bien a ir al cine. Sentaditos de aquí, ya sea solo o con alguien acompañado. eso es lo padre, que muchas actividades de las que puedes hacer aquí es solo, o sea te puedes dar en la tarde el casual, me voy a ir a dar la vuelta, voy a caminar un rato por Stanley Park, yo lo hago muchísimas veces y bueno, en verano es muchísimo mejor porque pues por ejemplo puedes salir a andar en bicicleta, ves árboles, ves flores, ves cosas tan hermosas y puedes tomar foto en cada esquina, eso se los aseguro. No, y de hecho no necesitas, o sea como dice él, no necesitas estar con alguien, te digo siempre la felicidad se disfruta más acompañada, pero o sea, si estás solo, estás acompañado aquí siempre hay algo para ti, siempre hay algo para tus gustos, de hecho algo que me gusta aquí, que no importa que te guste, no importa que tú pienses, no hay nadie que le pueda gustar lo que a mí me gusta, aquí te encuentras a ese alguien y de verdad te la pasas bien. Sí, incluso también empiezas a conocerte y a poder disfrutar de tu soledad, o sea, por ejemplo incluso si tus amigos están ocupados trabajando, no sé, lo que tengan que hacer, tú puedes disfrutar, o sea, meditar, no sé, o sea, la verdad es que hay veces, o sea, si tuviste un día difícil o cualquier cosa, te sales, te relajas, ves el mar, escuchas, en la naturaleza, todo y te puedes sentir mucho. Miren, ahorita les vamos a mostrar tantito los tótems, que es una parte aquí, muy padre de aquí de Vancouver, nada más de no funcionar, ok, pues aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos con los tótems, está al revés un poquito, espero que un día se animen a venir, de verdad, está increíble, vean, vean, y tomarse fotos, o sea, todo lo puedes aprovechar, a ver, por ejemplo, de hecho, la típica foto con esta cosita sería algo como por... ... Gracias por ver el video. Bueno amigos, ya se nos fue el sol, ya nos estamos quedando un poquito a oscuras, pero esperamos que los hayamos motivado un poquito aunque se ha venido a conocer este hermoso parque y Vancouver Townhouse. De hecho ahorita al final nos vamos a seguir mostrando un poquito más de Vancouver, pero ya no se va a ver tan claro, pero es muy bonito de verdad. Por ejemplo, es increíble que haya una gasolinera a mitad de la... vean, hay algo para todos. El punto de este video es para que conozcan los lugares que frecuentemente nosotros venimos. Motivarlos, más que nada, queremos motivarlos a que salgan, vengan a Canadá, no sé, tengan la oportunidad de ver cosas tan raras e increíbles como que estamos aquí, de este lado se camina, de este lado, por ejemplo, van las bicis, hay unos patos aquí, hay gente. ¡No fue la luz! ¡Se acabó! ¡Ya, de noche! Queremos recordarles que por favor nos dejen cualquier comentario, sugerencia o duda que tengan acá abajo en los comentarios. Y que nos sigan en nuestras redes sociales, en Instagram y Facebook como El Aida. Prometemos a la próxima salir un poquito más temprano y nos estamos viendo. ¡Que estén muy bien! ¡Bye! Bueno, entonces por lo mismo es que estamos aquí ya usando un poquito de los totems. Por ejemplo, como pueden ver, esta de acá atrás es... ¿Qué? Espérate, espérate. Locustos. Plata y tema. Mench subscriben. De mij, de mí, de ideología.